Te estrello tanto, cuando tú no estás papá Un abrazo tu vida, de la tranquilidad Y a los mejores autos, los que les Venimos a la oportunidad de grabar en los partidos independientes Calcú Algunos autos ellos, muchos autos Y a los que les agradezco a los organizadores Y a los que les damos a los patrocinadores Y a los que les van a estar saliendo Muchísimas gracias a todos Y a los que les vamos a presentar Gracias mis amigos, el canal vamos a presentar Y a los que les vamos a presentar Disculpe la marcia, besamos la compañía No te vayas Pichicorra para que no te acostumbras La porra para el chiquilín ¿Quién es ese güey? Que Dios sabe ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Te amo, gordo Yo también te amo